Un nuevo ataque incendiario se registró en la Araucanía. En esta ocasión fue la empresa de áridos a Pablaza de Lautaro los afectados por la acción de terceros. Los hechos se dieron luego de que un grupo indeterminado de sujetos ingresara hasta el recinto para prender fuego un camión y dos maquinarias agrícolas, dejando pérdidas por 40 millones de pesos y huyendo del lugar, cortando los caminos para no ser alcanzados por personal policial. Alrededor de las 4 de la mañana por comunicación telefónica 133 por vecino, se comunicó que aquí en Arido a Pablaza, oiga que en la ruta de ese 15 kilómetro 2, había una maquinaria que estaba en llama. A la llegada del personal se encontró con el puente Peupeu, que estaba bloqueada con elementos incendiarios, neumáticos y ramas. Y bueno, al llegar a acceder al lugar de esta empresa de áridos, se encontró que había un camión Tolva, un cargador frontal y una retroescadora que se encontraban en llama. Para el dueño del recinto, Bernardino a Pablaza, esto se veía venir, ya que había recibido amenazas por parte de la comunidad del sector, las que había ingresado a Carabineros para pedir seguridad para su predio. Está todo escrito en Carabineros, están todos los antecedentes en Carabineros, así que está todo escrito, ya esto se veía venir. Aquí vino maquinaria municipal con la autorización del señor Jaramillo, me derribó mis portones, me los robaron, al otro lado me taparon los caminos y cada vez que yo quería ingresar venía esta comunidad mal formada que está aquí, es una comunidad de mentiras. El afectado fue más allá en sus denuncias y culpó al exalcalde de Lautaro, Miguel Jaramillo, de aleonar a la comunidad para que lo ataquen, lo que según él se encuentra en trámite judicial. Un escrito que se está analizando para ver si se pueden lograr más pruebas para identificar, aunque están todos identificados ya, esto yo lo había advertido, esto es causal del horrible error que cometió el exalcalde Miguel Jaramillo Salazar, un personaje integrador de las comunidades mapuches, un personaje que ha generado conflicto, me generó conflicto a mí, con mis vecinos, con los cuales jamás tuve problema, pero al llegar este hombre me generó una cantidad de problemas impresionantes con el único afán de hacer daño. En el lugar se encontraron panfletos alusivos a los detenidos por el caso Iglesia, los que están siendo analizados por personal de la PDI y carabineros para encontrar antecedentes acerca de los sospechosos de un nuevo ataque incendiario en la Araucanía.